Amor, te necesito Siempre serás la niña que me llena el alma Como mar inquieto, como mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Y sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Dentro de tu huella convertida en sombra De esto del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será, será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amor Amor Te necesito Siempre serás la niña que me llena el alma Como mar inquieto, como mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Y sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será 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 como tú quieras Pero así será Si tengo que esperarte Si te olvidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por el tras de tu huella convertida en sombra De esto del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto por hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Es esta mi fortuna, es este mi castigo Sí Sí 将ítate el minuto, es este mi castigo Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte así Por amarte yendo Me descuide con ella, se ha puesto fe Hay un caldo que está bueno, sí Y yo entonces le moché Algunos que se pusieron feo abajo, tienen que ver acá, tiene una vaina Este es como el ácaro, lo atacó mucho Y lo peló, se atrasó Amor Te necesito Te necesito Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Y sigo aquí en mi sueño, sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Cambio mi silencio, sabré Entonces no me engañarás WHITMAN HITMAN 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 La guitarra vagabunda es de mi ti, es doliente el mirar. En amor y tristeza estendré, en cambio mi sino sabré. Entonces no me... I'm taking a picture of the baby. And all the people in the bus. Hi, hola! It's not a trick, it's not a trick, it's not a trick. Hola Cynthia! Amor, te necesito. Siempre serás la niña que me llena el alma, como mar inquieto, como mar en calma, siempre tan lejana como el horizonte. Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo queda el eco de mi desengaño. Y sigo aquí en mi sueño de seguirte amando. Será, será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido. Y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así. la circunstancia. La circunstancia es a novedades. Pero tengo que sentir bien. Donde juntos los dos no queremos amar. Si te no puedo vivir. Con una puta grande. Mami venga fuera. Gracias.